Perfecto, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una realidad el vuelo del tramo Cusco-Ayacucho. En estos instantes ya podemos observar a la empresa Latam Airlines, que ya arribó a nuestra región de Ayacucho. Y en breves minutos el gobernador regional Carlos Rúa Carvajal, acompañado de las autoridades de Cusco, como también el director ejecutivo de Latam, van a ya bajar del avión para participar en un breve momento de una ceremonia protocolar. Un día histórico para Ayacucho, ya que ha aterrizado el primer avión, el primer vuelo del tramo Cusco-Ayacucho. Podemos observar que el avión lleva la marca de Ayacucho. Vamos a acercar un poco más para poder observar. Día histórico para nuestra región, ya que este tramo aéreo entre Cusco y Ayacucho va a mejorar la economía en nuestra región, ya que van a llegar muchos turistas, ya sea desde Cusco, como también los ciudadanos ayacuchanos van a poder visitar la región de Cusco con sus diferentes maravillas, ya que es el ombligo del mundo. Ya podemos observar que el personal de la empresa Latam Airlines va a proceder a abrir las puertas para que ya se haga oficial este primer vuelo de Ayacucho-Cusco. Día histórico para nuestra región. En breves minutos ya el gobernador regional, Carlos Rúa Carvajal, va a arribar aquí al aeropuerto Alfredo Mendivil, en nuestra región. Muy bien, seguimos observando que el personal ya se viene desplegando para que puedan ya arribar las diferentes autoridades aquí en el aeropuerto de Ayacucho-Alfredo Mendivil Duarte. Cabe destacar que ya están promocionando también los pasajes para la región de Cusco. Una vez más saludamos a todos nuestros seguidores de nuestra plataforma digital del gobierno regional de Ayacucho. En estos momentos nos encontramos ya en el aeropuerto Alfredo Mendivil Duarte, donde ya podemos observar que los primeros en llegar a la región, los primeros en arribar en este vuelo del tramo Cusco a Ayacucho. Ya podemos observar que diferentes familias ya descienden del avión de la empresa Latam Airlines. Un importante vuelo que va a dinamizar la economía en nuestra región. Asimismo, los ciudadanos van a conocer un poco más de nuestra cultura acá en Ayacucho, con los diferentes lugares turísticos, especialmente la Pampa de Ayacucho en Quínua, y como también las aguas turquesas, el volcán de Pachapupu, entre otros lugares turísticos, que va a beneficiar a diferentes familias con el tema económico. Muy bien, observamos que ya descienden las familias, los pasajeros, del primer vuelo del tramo Cusco a Ayacucho, histórico para nuestra región. Un día que marca historia para Ayacucho, ya que se ha realizado el primer vuelo del tramo Cusco a Ayacucho. Ya va a quedar para la historia. Todo ello gracias al trabajo del gobernador, como también de las diferentes empresas aquí en nuestra región de Ayacucho. Importante este vuelo que se ha dado el día de hoy. Una vez más, saludamos a todos nuestros seguidores de nuestra plataforma digital del gobierno regional de Ayacucho. El día de hoy es histórico para nuestra región, ya que ya arribó el primer avión, el primer vuelo del tramo Cusco a Ayacucho. Muy importante porque va a dinamizar la economía de nuestra región. Vamos a acercarnos un poco más al lugar para recibir a nuestras autoridades el día de hoy. Ya en breves minutos también el gobernador regional, Carlos Rúa Carvajal, acompañado de diferentes autoridades regionales como provinciales de la región de Cusco, van a arribar hasta este punto para participar de una ceremonia protocolar. Ahí podemos observar diferentes turistas también que han arribado hasta nuestra región en el primer vuelo del tramo Cusco a Ayacucho, día histórico para nuestra región. Desde ya podemos observar al gobernador regional, quien ha arribado hasta nuestra región. Día importante para todos. Ahí podemos observar que ya el gobernador regional, Carlos Rúa Carvajal, ha arribado hasta nuestra región, señores y señoras. En el vuelo histórico. Ahí podemos observar al gobernador regional, Carlos Rúa, quien ha sido uno de las primeras autoridades en arribar a nuestra región en este día histórico para Ayacucho, ya que se ha habilitado el vuelo tramo Cusco a Ayacucho. En breve minuto también vamos a conversar con el gobernador para que nos dé algunos detalles de este vuelo histórico del tramo Cusco a Ayacucho. Un día histórico para nuestra región. El día de hoy, un día histórico para nuestra región. Muy bien, vamos a conversar con el gobernador regional, Carlos Rúa Carvajal, el día de hoy. Pero antes se va a desarrollar, se va a realizar la foto oficial de este día histórico del vuelo del tramo Cusco a Ayacucho. Ya ahí el gobernador va a posar con el avión de la empresa Latam Airlines el día de hoy. Asimismo con el director ejecutivo de dicha empresa que ha hecho realidad este importante vuelo y ya es histórico para nuestra región. Ahí podemos ver la presencia también del director ejecutivo de Latam Airlines, Manuel Van Hort, quien gracias a su gestión también se ha hecho realidad este importante vuelo de la región de Cusco hacia Ayacucho. El día de hoy es un día histórico para nuestra región, ya que los ciudadanos van a tener que visitar las 33 iglesias en nuestra región. Va a ser muy importante porque va a mejorar la economía en nuestra región de Ayacucho. Muy bien, en breves minutos vamos a conversar con el gobernador regional para que nos dé las primeras declaraciones de esta sensación de llegar en el primer vuelo a nuestra región del tramo Cusco a Ayacucho. Muy bien, las diferentes autoridades siguen posando con este bonito marco del primer vuelo del tramo Cusco a Ayacucho. El día de hoy es un día histórico para nuestra región, ya que este vuelo va a dinamizar la economía y va a permitir que muchos turistas, ciudadanos, no solo de nuestro país sino también del extranjero, van a conocer las diferentes diversidades culturales de nuestra región, como los lugares turísticos también. Gobernador, muy buenas tardes. Estamos en vivo para nuestra plataforma digital del gobierno regional. ¿Algunas palabras sobre este importante vuelo que el día de hoy es histórico para nuestra región? Bien, agradecer a Manuel, gerente de Lata, agradecer a la Cámara de Comercio del Cusco y de nuestra región Ayacucho. El día de hoy aperturamos esta ruta interregional Ayacucho-Cusco, Cusco-Ayacucho. Y para nosotros es muy importante aperturar esta ruta porque va a dinamizar la economía de nuestra región, en especial de nuestra ciudad de Huamanga. Quiero, a través de este medio, pedir a la población ayacuchana, a los transportistas, a los que habitan servicios de alimentación, hospedaje, a fin de que podamos dar la mejor atención de vida a nuestros visitantes. Es la única manera de mantener este vuelo interregional que el día de hoy hemos inaugurado. Por eso, desde el mismo regional, pedimos a nuestras autoridades electas y también a los que todavía estamos en ejercicio, sigamos trabajando hasta el último día para, de esta manera, garantizar este desarrollo económico que tanto necesita nuestra población de Ayacucho. Muy bien, también invitar a todos los ciudadanos que van a arribar, tal vez en los próximos vuelos, a visitar los lugares turísticos de nuestra región. Así es, una vez más reitero la invitación a todos los visitantes de Cusco, de nuestras regiones del país, a los visitantes extranjeros a fin de que puedan llegar a Ayacucho. Aquí tenemos zonas turísticas muy importantes, tenemos cultura, tenemos gastronomía y, lo más importante, nuestra música. Así que invitamos a fin de que puedan llegar a Guari, a las Pampas de Ayacucho, a Vilcasuamán, el Valle de Sondondo. Esas aguas turquesas también. Así mismo a Huanta y el Valle de Ría Prima, que también son dispensas de Tarregión Ayacucho. Muchas gracias, gobernador. Muy bien, fueron las palabras del gobernador regional, Carlos Rúa Carvajal, quien arribó hasta nuestra región de Ayacucho en este vuelo histórico para nuestra región del tramo Cusco-Ayacucho. Muy bien, en breves minutos vamos a continuar con la ceremonia protocolar para que puedan dar más detalles de este importante vuelo para nuestra región, tramo Cusco-Ayacucho, día histórico para nuestra región. Con esta vista muy hermosa y muy bonita vamos a finalizar esta parte de nuestra transmisión en vivo y en breve retornamos.